Póker Sports Radio Más que un deporte Este bloque llega por cortesía de Casino de Mendoza Dealer's Collection Bueno amigos, cuarto y último bloque de Póker Sports Radio Les recordamos a todos, tuvimos la exclusiva en el día de ayer Se va a estar realizando un nuevo free roll Auspiciado obviamente, exclusivo para la gente de Argentina Y para todos aquellos televidentes de Póker Sports Radio Y el premio mayor va a ser el viaje, la estadía y el buy-in Para la gran final que se va a estar realizando El día 16 y 18 de diciembre En Viña del Mar, en Casino Enjoy Así es, así que vamos a estar dando mayor información la semana próxima Y si no me equivoco, también salimos de una revista De una estadía de Póker Pero la semana que viene, seguramente la vamos a tener acá Porque Felipe va a estar seguramente por Buenos Aires Así que nos va a alcanzar la revista Vamos a estar, obviamente, no sé si no vamos a estar invitados muchachos Les voy contando por la duda que a medida que vamos arrimando Vamos llegando al torneo, va a estar mejor Pero bajen el software, ármense en la cuenta Sí, en sociopoker.com.ar Ahí hacen clic en la banderita argentina Y se arma la cuenta Después vamos a ir dando mayor información sobre esto Le mandamos un gran saludo y unas felicitaciones a Ariel Mantel Que nos olvidamos durante la semana El día martes se ha jugado un torneo muy importante en Stars Y ha metido en puesto número 9 Y realmente está metiendo... Una mesa final más Exactamente Una mesa final más Si no me equivoco, son dos mesas finales que ha metido el día martes Por lo que puso en el Facebook Así que nuestra felicitación es un gran cariño a Ariel Lito Un torneo de un K Y juegan los jugadores más regulares que existen Un monstruo Un monstruo Este año es un monstruo Es el año de Ariel, creo que dentro de ese sitio Bueno, fue una revista de... De los argentinos es el tipo que más resultados tuvo, de verdad Porque ahí juegan tipos... Verdaderos tiburones Claro, verdaderos tiburones Claro, otros tuvieron resultados, pero a nivel local El tipo jugó... Faltaba que tenga un resultado en vivo, ¿no? Con esos tipos Claro Todavía no terminó el año Espérenlo Hay que esperar Espérenlo Bueno, después de jugar el Conrad, fuiste a jugar el Mantra Sí Mucha gente se ha quedado afuera De jugar ese torneo Bueno, ese era un turbito Ahora viene la bomba de verdad ¿Y qué se viene exactamente? Por favor Ahora, el 3 y 4 de diciembre La semana que viene Vamos a arrancar con el Mantra Grand Slam Que es una prueba de un torneo como nunca se hizo acá Caro, caro Que el único que le puede llegar a igualar el tipo de buy-in es el Conrad Pero recontra deep Recontra deep stack ¿De qué buy-in estamos hablando? Estamos hablando de 2.500 dólares 2 rebuys de 2.500 dólares Que se pueden hacer en cualquier momento No hay que tener mínimo de fichas Vale triple caja de comienzo Que lo va a hacer todo el mundo Ajá Entonces, en realidad el torneo es de 10K O sea, uno lo puede jugar con 2 y media Pero no Y después un add-on De 2.500 también ¿Y la estructura de ciegas? ¿Cuánto va? Cada... Cada... En la caja inicial Los dos rebuys son 10.000 puntos Y el add-on 20.000 O sea, 50.000 en total Se pueden comprar ¿Y las ciegas? ¿Subierto cada cuánto? No, las ciegas son cada una hora Pero no es el hecho de cada una hora Sino que los saltos son mínimos Es como un LAPT La estructura es igual al LAPT Exactamente igual Pero el LAPT tiene 20.000 fichas Y acaba... Hay posibilidad de tener 50 O sea... ¿Y por qué no 60? A ver... Bueno... No, pero por qué no 60 no Porque estoy haciendo bien Si vos tenés la posibilidad De comprar triple caja Serían 30.000 ¿Por qué no un add-on de 30.000? No, porque el add-on Siempre es el doble de la compra Inicial La compra es 10.000 Si no es un triple No, no, está muy bien Por eso te lo pregunté Sería desproporcionado Como los torneos de internet X-turbo Que tenés que aguantar Para que el add-on sea Una bomba así Claro Y estás pagando ciegas sin parar Porque entras ya Abajo de lo que es la ciega ¿Cuánto estima la bolsa de premios? Se estima entre 700 y 800.000 dólares Pero si los brasileros concurren Se pasa el millón Se pasa el millón Eso no lo sabemos Porque yo con brasileros Tengo poca conexión Sí, me dediqué mucho A hablar con paraguayos Uruguayos, argentinos Van los mejores Va a ir mucha gente Que juega high-stights acá O sea, a niveles muy altos Mucha gente de esa Y aparte vienen profesionales Shark-shark buenos del mundo Está confirmado Bolívar Palacios Mayurroca Fabricio Sixtense Nacho Barbero Leo Fernández Yo ahora estoy esporciado Por el DOC Para ir a jugar ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo se anota la gente? ¿De dónde está la información? Bueno, se pueden dirigir al mantra O acá en la Argentina Me contactan a mí Igual cualquier duda que tengan Me contactan a mí Que nosotros también Vamos a estar ayudando Exacto, me contactan Yo tengo separadas 50 habitaciones En el mantra De las cuales ya están 30 colocadas Quedan 20 A la gente Usual Regular Del circuito Que se anote Solamente con la inscripción La habitación Está absolutamente sin cargo Esta vez la peleamos Para eso Porque la idea es que salgan Las mantras series El año que viene Entonces esta es una prueba Que si el torneo Realmente va bien Va a salir Una serie de 8 torneos Con una gran final Y con puntaje No se va a poder jugar La gran final Si no hay una X cantidad De puntos Entonces van a tener Que asistir a los torneos Como el scoring De Bahía la cancha Más o menos O sea es el torneo Donde uno A ver Uno piensa que juega bien Es el torneo ideal Para ir a enfrentar a los mejores Y sacarse la duda En que nivel de póker está Es un torneo Realmente ahí Azar hay en todos Absolutamente Una cuota de azar Este juego la tiene Como el Packgammon Como otro juego El único juego Que no tiene azar Es el ajedrez El resto Todos tienen una cuotita de azar Pero acá el azar Es muchísimo menor Que en un torneo turbo Muchísimo menor Si uno agarra El torneo del Conrad El azar Es un porcentaje Altísimo En este torneo Es bajísimo el azar Muy bien Porque los tipos Van a tener que El tipo que Que va y sabe Jugar al póker Para que se pele Tiene que tener realmente O se puede haber Se puede aplicar Lo que hablamos Del metajuego Porque realmente La otra persona Está pensando Van a estar jugando Con 300 400 ciegas Ni haces contra Reyes Ni haces contra Reyes Ni haces contra Reyes Porque No sé Hay que jugar realmente mal Para pelarse En ese nivel Tantas ciegas Y no poner un freno Claro Bueno amigos Así que si tienen ganas De participar Se pueden poner en contacto Con el DO Con cualquiera de nosotros Nosotros hacemos llegar Las peticiones A Bartolo Y si no Bueno obviamente En Uruguay Directamente Ahí al mantra Nos está quedando Muy poco tiempo Sí Me olvidaba Que el viernes Dos Hay un mega satélite Para todos los que Quizás quieran jugar el torneo Y obviamente No tengan ganas De gastar tanta plata Porque el torneo Es realmente caro ¿Qué valor doce? El mega satélite Es 275 dólares Con un rebaix Y una don Lo pueden hacer o no O sea que un máximo De 800 dólares Y Si se juntan De hasta tres jugadores Que vayan al mantra Para jugar el satélite Yo también les doy la habitación Porque por ahora las tengo Buena promoción Es gratis O sea En realidad Vienen tres tipos A jugar el satélite Y se pasaron un fin de semana En el spa del mantra Grátis La habitación vale eso Convengamos Que no están yendo A jugar a Zambia Estamos hablando De La Barra Punta del Este Un lugar paradisíal No, claro Pagan el pasaje Nada más Porque la habitación ya está Y el tema es que Si pegan el satélite Que más o menos Entran uno cada siete jugadores El tema es que el satélite Otorga La inscripción Y un rebaix O sea No es que entraron muertos Con 2500 2500 A peleala Contra tipos que pusieron triple caja Y después hacen el adón Los tipos El que pone El que gana el satélite Tiene sí o sí O sea Si aguanta las primeras tres horas Llega el adón Ya tiene el adón O sea que está entrando Con 30 mil fichas O 5 mil dólares Sí ¿Es canjeable o no? Muchachos Muy bien Si lo ganás Lo jugás Jugás Exactamente Y después elegís Si vas a hacer rebaix O si lo vas a bancar Y vas a hacer adón Quizás lo querés bancar Y entras con registro tardío Tres horas Para entrar con las 30 mil Y no arriesgar ¿A qué hora comienza? El satélite del viernes A las 6 de la tarde ¿Y el main event? El main event el sábado A las 12 del mediodía Bien Bueno ya saben Si tienen ganas de participar No está nada mal Recuerden que si son Tres amigos Que tienen ganas de ir a jugar La habitación Es totalmente gratuita Y recuerden que se pueden Poner en contacto con nosotros Para pasarle la petición A Bartolo Amigos No nos queda más tiempo La pregunta es ¿Cuáles son los tres colores Que estuvimos diciendo Nosotros tres Durante toda esta semana? Manten un mail a radio Arroba Poceresporttv.tv Ahí vamos a estar Obviamente Las respuestas Correctas La vamos a estar poniendo Dentro de mi casita La pecera Y el día martes Vamos a estar haciendo El sorteo por el libro De José Litvak Y Ernesto Pano Bartolo Muchísimas gracias Le agradecemos a la gente De Dealers Que siempre nos alcanza El obsequio para el invitado Muchas gracias por venir Gracias Realmente fue un placer Y muy divertido Bueno Igual para mí Querido Doc Nos vemos Nos vemos Que tenga buen fin de semana Usted también Pase la linda Y cuídese Nos vemos el día martes Dieguito querido Me gustó la respuesta De Bartolo Igual para mí Contento como usted Se pueden dar la mano Está perfecto Bartolo gracias por estar acá Gracias a ustedes Yo voy a disfrutar Mi fin de semana Nos veremos el día martes Voy a estar en la playita Ya salgo de viaje Así es amigos Muy buenas noches para todos Que tengan todos Un muy buen fin de semana Y descansen el feriado A los que no les toca trabajar Nos volvemos a encontrar El día martes Chau Póker Sports Radio Más que un deporte